La Guardia Civil, en el marco de la operación Habitat Zosco, ha detenido a cinco integrantes de una célula especializada en el robo de viviendas habitadas, que en los últimos días había desarrollado su actividad delictiva en la Comunidad de Madrid. A los cinco detenidos de nacionalidad albanesa, tres hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 47 y los 21 años de edad, se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, delitos de robo con fuerza en domicilios habitados y atentado contra la gente de la autoridad. La investigación se originó tras detectarse un incremento de robos en viviendas ubicadas en urbanizaciones periféricas, cuyo modus operandi era similar. El grupo robaba previamente vehículos de alta gama, con los que se trasladaban hasta la zona elegida, donde seleccionaban viviendas al azar y perpetraban los robos, eligiendo urbanizaciones de alto nivel adquisitivo y siempre viviendas unifamiliares en las que permanecían escasos cinco minutos si se producía el salto de alarma, mientras que si estaba desactivado o carecían de ella, buscaban la caja fuerte que pudiera existir en el domicilio. Gracias.